Y los escolares también por supuesto se suman al apoyo de la selección peruana y estamos viendo como niños y adolescentes del colegio de Merisi de San Juan de Lurigancho han acudido a clases, ya a las clases presenciales Raulito pero ahí lo vemos con los polos de Perú Que eso vean los chicos de la selección para que vean como es el sentimiento que los acompaña a un Paco Pero además toda la responsabilidad que cargan porque todos esos chicos de hecho admiran a los jugadores han llevado globos, han llevado banderolas, han llevado pancartas los alumnos han realizado además un show artístico Es otra generación Paco, tú eres más joven que yo pero hemos crecido muchos años con frustraciones a nivel deportivo y estos chicos están viviendo otra historia Paco Claro, mi generación por ejemplo no vio a Perú en el mundial en 36 años Imagínate, que frustrante y estos chicos han vivido una clasificación hace 2, 3 años y ahora están a puertas de obtenerla y Dios mediante la vamos a tener Ahí está él, ¿no? Están cantando por supuesto el porque yo creo en ti ¿no? Estos estudiantes y sus profesores han bailado, han cantado y los niños de esta institución creen por supuesto en el triunfo peruano y apuestan porque los goles lleguen de parte de ella Luca Lapadula, Cristian Cueva o Edison, el Orejita Flores Bueno, vamos acá justamente, están hablando el tema y quiero agradecer porque ha sido un éxito esta fiesta que va a ver mi video afuera ¡Gracias!